Ahora, claro, el tema es el siguiente, ¿por qué tomé la decisión de rascarme los huevos y no morir en el intento? Es muy simple, yo... Una cosa es que uno hable de filosofía, de ciencias políticas, de religión, de vida espiritual, de todo lo que se te pueda pasar por la cabeza, ¿ok? A todos se nos pasan por la cabeza locuras. Entonces, vengo a recoger unas medicinas, me hicieron un buen canal ayer y está realmente... Este es Walgreens, una tienda muy importante, son llamados drugstores, pero que ahora se han convertido en grocerystores o supermercados también, cosas por el estilo. Vamos a cruzar por acá. O entonces, ¿por qué tomé la decisión de rascarme los huevos y decir, qué mierda? Unos dirán, pero Miguel, cuando hablas de ciertas cosas, estás ventilando de alguna manera tu vida personal. ¿Y a quién le importa? ¿Y a quién le importa? ¿Quién va a hacer algo por ti? ¿Quién va a hacer algo por ti? Nadie va a hacer nada por ti. Lo no puedo asegurar, la gente es una mierda. ¿Mierda por qué hablas de esas cosas? Son temas que le impone a ti, a tu familia. ¿Y a quién le importa? ¿Ustedes creen que a la gente le importan esas cosas? Ahora, desde el punto de vista y en términos legales, por supuesto, en Estados Unidos te tienes que cuidar mucho, sobre todo cuando eres una persona que maneja ciertos recursos. En mi caso personal, siempre las compañías de seguro que están observando, cualquier cosa que digas o no digas, es tomada en cuenta que los Estados Unidos se manejan de una manera muy diferente a los países subantilados. Aquí te tienes que cuidar mucho cuando dices ciertas cosas. El tema es que en ese aspecto, yo no tengo nada que esconder, así que me chupo un huevo, yo puedo decir lo que me dé la puta gana. ¿Ok? Anyway, ya me dieron el tránsito. Listo. Ahora bien, recarse los huevos y no morir en el intento. Recarse los huevos y... Vamos a dejar que pase este autito. Mira, a ver, toda la vuelta, toda la vuelta. Ok, no se dio la vuelta. Anyway, anyway. Mucha gente diría, pero Miguel, sí estás... Loco, si no lo haces tú, no lo hace nadie. Si yo no digo las cosas que digo, no las va a decir nadie. Ustedes no van a escuchar absolutamente a ningún otro fulano decir las barbaridades que yo digo. Nadie, nadie. En su sano juicio. Que esté cuidando la integridad de su familia. De su persona. Yo estuve en Lima en octubre del 2021. Ay, Miki, no digas eso. No, 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 Miki, no, 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 es que... Loco, la gente vive con miedo, la gente vive con muchos temores. No digas esto, no digas... ¡Qué mierda! Tú me vas a dar de comer a mí, loco. Tú me vas a dar de comer. No me vas a dar de comer, macho. Te vas a servir tú primero. Un plato hondo, bien servido, como los que vendían en la Avenida México, ahí en Gamarra. Yo tenía una tienda en la cuadra 7 y un almacén en la cuadra 11. Mi vecino era Samira Udayev. Cosa curiosa. Practicábamos karate juntos. 30 años después, miren ustedes lo que pasó. Las vueltas que da la vida, loco. Anyway. No digas esto, no digas lo otro. Cuídate de esto, cuídate. Y me decían así, gente muy cercana a mí, ok. No quiero mencionar nombres. Y entonces te la pasas cuidándote. Si Platón se hubiera cuidado de las cosas que tenía que decir. Si Dostoyes que se hubiera cuidado de las cosas que tenía que decir. Si Julio Ramón Ribeiro se hubiera cuidado de las cosas que tenía que decir. Si García Márquez, un monstruo, se hubiera cuidado de las cosas que tenía que decir. Puta madre, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Qué escritores tendríamos? Escritores pusilánimes. Gente con una actitud obsecuente, de rendición. Las cosas que las tiene... Las cosas... Tengo todavía el problema del rural canal y me mordí la lengua. Disculpen si... Si me sale un trabalenguas por ahí, ok. Las cosas que tienes que decir, dirlas ahora. Si no las dices tú, la va a decir otra. Pero el tema más importante, no es tanto lo que yo tenga que decir o lo que no. Vamos a darnos un paseíto por el barrio porque en realidad si yo camino dos o tres cuadras, ya estoy en mi casa. Ahí estoy, ahí está mi casa y ahí está un policía. Mira, anyway. Lo más importante es cuando tú tienes una nación a la deriva. El tema, el tema, el tema, el caso del Perú, ok. El caso de la Argentina es un caso irrecuperable, irreversible, inexorable. Es un caso abandónico, ok. La Argentina no tiene remedio, ok. Es un caso perdido, es un caso completamente perdido. Completamente perdido. No puede una familia que percibe mil quinientos dólares, no puede vivir con dos mil ochocientos dólares, ok. La Argentina no tiene futuro. El caso argentino es un caso sin solución. Mi ley va a ser presidente, yo se lo dije hace un par de años. Se lo dije por video, digo, no se lo dije en persona. A pesar de que nos graduamos juntos, estudiamos juntos. Yo tengo compañeros de mi ley que son amigos de mi ley. Mi ley tiene amigos que son amigos míos. Yo soy buen amigo, no íntimo amigo, pero buen amigo a través de Icandia. De Darío Santilli, que es amigo, compañero de mi ley. Bueno, ahora son rivales. Yo se lo dije, tú vas a ser presidente, loco. Estudiamos juntos, aula con aula con mi ley. No sé si hemos jugado partiditos de fútbol juntos, pero estudiamos juntos. Nos recibimos juntos. Le dije, vas a ser presidente. La Argentina no tiene futuro. Va a ser presidente y no va a poder resolver los problemas de la Argentina. La va a movilizar hacia adelante, pero no va a poder resolver los problemas. El caso peruano es mucho más accesible, mucho más plausible, es un caso más dócil de resolver. Porque nosotros tenemos un presupuesto muy bajito. Nosotros no necesitamos mucho para ser felices. ¿Ok? Somos 13 millones de habitantes menos que la Argentina, pero nuestro presupuesto es un presupuesto casi básico. Tres gatos tienen ciertos privilegios. El resto, lo que necesita es agua, desagüe, una educación fundacional, que tiene que ser por lo menos la educación primaria. El colegio secundario también tendría que ser fundacional. Tiene que haber una apertura laboral a un joven que se reciba del secundario o que estudie una carrera terciaria. Todo eso es fundacional. ¿Ok? Hay muchas cosas que hacer. Yo se los he dicho, se los he descrito. No quiero que esto se transforme en un mensaje en términos de plan de gobierno o las cosas que yo quiero hacer con ustedes. Ya saben ustedes, yo apuesto siempre a una defensa nacional fuerte. Nuestra propia extractora del cobre, servicio militar obligatorio. Comenzamos por las mujeres, clase media, media alta, alta, aristocracia, alcurnia peruana. Después servicio militar de exprés de tres semanas para los altísimos ejecutivos de las grandes empresas nacionales, transnacionales. Todo eso es muy importante. No quiero hablar del tema de ventas, de exportación, porque ustedes saben que eso es lo que yo manejo a pie juntillas. No lo conozco. Es el relato de mi vida. El relato de mi vida. El discurso de mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué dices esas cosas, Miguel? ¿Por qué hablas de eso? ¿Por qué mejor no guardas silencio y deja que la vida pase? Y que otros se metan, que otros ensucien las manos. No, loco. Mira la gente que tenemos. Se han ensuciado las manos y roban todos los putos días de tu vida. Y tú que haces nada, nada, nada. Una actitud pusilánime. No, absolutamente nada. ¿Qué? ¿Que se robe mi país? Tres presidentes van a estar encarcelados. Es una cultura del robo, es una cultura de la corrupción, loco. Te chupo un huevo. Qué mierda. Total, ¿y a quién le importa? ¿Y a quién le importa? No, loco. A mí me importa. Ahí está el tema. Yo tengo una visión para el país. Los planes los tienen los técnicos. La visión es ejecutada por los técnicos. Tú solo no puedes. Ninguna persona que pretenda llegar a la presidencia, llega sola. Necesitas de todo un equipo. Pero una vez que llegas, necesitas de técnicos que ejecuten tu visión. Tu visión es más grande que los planes que los técnicos puedan tener o no tener. Tu visión siempre es mucho más grande. Por algo tú eres el candidato a la presidencia. Tú tienes que ser un estadista. Tienes que tener una doctrina. No le crean a ningún candidato que no viene revestido de una doctrina. Todo candidato debe tener, de manera perentoria, una doctrina. Si un candidato no tiene una doctrina, no le crean absolutamente nada. Ahora bien, ¿cuál es el problema del Perú? Es que los candidatos son muy pobres, loco. El nivel es pobrísimo. El nivel es pobrísimo. En las anteriores elecciones, no sé cuántos candidatos tuvimos. 15, 16, 17, 18, no me acuerdo. Ninguno habló de defensa nacional. Ni uno solo. Ah, Miguel, ¿y eso a quién le importa? ¿Hasta que te claven una bandera ajena en tu casa? Ahí vas a decir, oh, oh, oh. Oh, Miguel tenía razón. Te tiene que importar, loco. ¿Qué un hijito de papá te di esto? No te da vergüenza, loco. No te da vergüenza. No me insultaste toda tu puta vida. Toda tu puta vida. No me insultaste toda tu puta vida, loco. Bájate ese Alfa Romeo. Anda, búscate un trabajo. Así, así me insultaba. Yo me acuerdo de ti, loco. Me acuerdo de ti con nombre y apellido. Yo me acuerdo de todo. Yo no me olvido de nada. ¿Qué estás haciendo por el país? Nada. Una rascada de huevos. Una rascada de huevos. Ok, tú te rascas los huevos, yo también. Yo también. Pero ¿sabes por qué me rasco los huevos? Para beneficio de mi país. Algo que tú no puedes hacer. ¿Sabes por qué? Porque no te da. Te tiene que dar. Te tiene que dar. Si no te da, no te da. Mala suerte, loco. La vida es así. La vida es muy cruda. Y es cruda para todos. Para todos. Yo no conozco una sola persona. Nunca he conocido una. Y he conocido gente muy privilegiada. Muy privilegiada. No conozco una sola persona. Que la haya tenido fácil. Ni una sola persona. Ni una sola. Si no te llega el lunes, te llega el miércoles. Si no te llega el miércoles, te llega el viernes. Y si no te llega el viernes, tienes todo el fin de semana para disfrutarlo, loco. Pero la paliza te cae en cualquier momento. No, a mí no. A ti sí. A ti sí. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No te puedes escapar. Ya te va a llegar. Y te va a llegar con una furia. Con una furia. Y con una beligerancia. Que ya vas a ver. Puta madre. Este hijo de puta tenía razón. La que me acabo de comer. Porque así es la vida, macho. Así es la vida. La vida es una mierda. Y la gente es una mierda. Métetelo a la cabeza. La gente es una mierda. ¡Mierda! No te desean nada bueno. Nadie te desea nada bueno. Todo el mundo quiere que... No todos, pero el 98% de la gente quieren que fracases. Es así. Es así. Ay, Miguel, ¿por qué dices esas cosas? Porque la vida es así, loco. La vida es una mierda. Entonces, si esto lo entendí desde muy jovencito, desde muy jovencito yo me di cuenta de estas cosas, loco. Yo hablaba... La gente que me conoce puta, este hijo de puta, la misma mierda, la misma mierda que está hablando, hoy por hoy, hablaba cuando era jovencito. Claro, no tenía las intenciones políticas que tiene ahora. Pero es el mismo discurso. Este hijo de puta no ha cambiado absolutamente nada. Sigue hablando las mismas sandeces que hablaba cuando era jovencito. ¿Cómo me lo tiro abajo? ¿Cómo me lo tiro abajo? ¿No? Después que me has insultado, a mi familia sobre todo. Jódete, loco. Si no te dio el cerebro, no te dio el cerebro. Mala suerte. No a todos les toca. La repartición, Dios la decide. A fulano le doy esto, a fulano le doy lo otro. ¡Ah! Piensas que estoy hablando pan con mierda. La parábola de los talentos. Ahí la tienes. Chúpate esa. La parábola de los talentos. Para que vean. Y entonces, ¿por qué decidí rascarme los huevos y no morir en el intento? Loco, ¿por qué decidí exponer una gran fracción de mi vida? Primero, porque la pasa bomba. Y segundo, por una razón muy simple. Porque tengo un llamado. Y el llamado es un llamado de servir, de mejorar tu situación. Yo tengo una visión para tu país, loco. Yo tengo una visión que no tienen los demás. Que no tienen porque no les da. Si no te da, no te da, loco. No te da. No todos pueden. No todos pueden. No todos pueden. Cuando yo era jovencito, había un jugador de fútbol. No me acuerdo de qué equipo era. Si era Alianza Lima, universitario. Creo que era Alianza Lima. Un tal Ravelo, antes de que yo me fuera del país. No había penal que no ejecutara, que no fuera gol. Lo que era una cosa increíble. Cada penal que ejecutaba Ravelo era gol. Una cosa que no era un gran jugador. Pero cada penal que Ravelo ejecutaba era gol. En el descentralizado peruano. Si no te da, no te da. Si no te da, no te da. La vida es una mierda. No a todos les da. Necesitan una persona que tenga una visión para el país. Y que meta mano dura arriba. Mano dura de acuerdo a la constitución. ¿Ok? El Perú tiene una constitución. A pistolazos. Pero es la constitución vigente, lamentablemente. No quiero meterme en ese tema. De modo que hay que respetarla. Pero también hay muchas cosas que se pueden hacer y se pueden modificar. Tendría que haber una suerte de plebiscito referéndum electrónico. Por ejemplo, el tema de los sicarios, loco. A los sicarios hay que meterle... No digo más. A los sicarios, loco. Ejecución pública. Una ejecución pública, loco. Después de que pasen por un juez y que se... Ya está pena de muerte. Ejecución pública con su familia enfrente, sentados en una silla, loco. En un sofá. Los colocas a la familia en un sofá, loco. En un sofá. ¿Qué mierda, loco? Si a ti te pagan para matar a una criatura y nosotros te agarramos. Si la Policía Nacional de Perú agarra a un sicario y el sicario es finalmente condenado a la pena de muerte por un juez, previa condena, previa sentencia, o post-sentencia, mejor dicho. Ejecución pública, loco. Ejecución pública. Hay que escultarlos. Liquidarlos. Es lo mejor. Es lo mejor. Desde todo punto de vista. Si a ti te pagan, loco, por matar a una tercera persona, ejecución pública con tu familia enfrente, loco. No seas tan drástico. No, 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 loco. Tú piensas lo mismo. Tú, tú que me estás escuchando, piensas lo mismo. El sicario cobra por quitarle la vida a una tercera persona. Ok. Si te descubrimos y lo comprobamos, si es posible con video, que tú cobraste por asesinar a Pepito, a Julieta, a Enriquito, y te sentencian a pena de muerte, ejecución pública se acabó. ¿Cuál es el problema? Es lo mejor para todo el país. Buscar el bien común, loco. El bien común. ¿Qué cosa es el bien común? La tranquilidad de Doña Rosa. Que Rosita pueda salir a hacer sus compras sin ningún problema. Que no sienta temor, que no sienta miedo. La seguridad de todo un país. Se necesita mano dura, loco. Se necesita otro tipo de liderazgo. Se necesita gente que entienda de estas cosas, que tenga otro tipo de educación. Esta gente, por Dios. Da vergüenza. Da vergüenza. A mí me da pena escuchar a algunos. Y después están los que más o menos tienen cierto nivel. Pero están envenenados. Cuando vienes de un círculo que has fracasado, y estás ahí hace 10, 12 años, 15 años, y estás esperando un cargo público, te empiezas a corromper. No me refiero a la corrupción del dinero, sino a la corrupción del pensamiento. Uno no puede dejarse corromper con respecto a tus principios, a tu ética, a tu moral. Cuando te corrompes, por ese lado, empiezas a perder la dinámica de tu personalidad. Empieza a emerger un sujeto que no eres tú, loco. Ese sujeto es un sujeto que está buscando subsistir. Una persona hecha nunca debe buscar subsistir. En algún momento Dios te va a colocar en una situación en la que vas a enfrentar la subsistencia. No hace mucho tiempo yo perdí el conocimiento en un partido de fútbol, 11 contra 11, fútbol de verdad. Fui a buscar una pelota que yo no iba a llegar nunca. Encontré un muchachito guatemalteco. Y ninguno de los dos llegó a la pelota. Pero antes de que yo llegara a la pelota, perdí el conocimiento y caí. Y al caer no pude poner las manos y me fracturé la clavícula. Y estuve en el Mount Siné de Haspero. Y créanme, fue una experiencia horrible, 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 horrible. Ustedes no tienen idea lo que fue eso. Cuando estaba recostado en esa camilla de la sala de operaciones, o cuando me dieron la última oportunidad de ir al baño antes de ser trasladado a la sala de operaciones, no a la sala de operaciones, hay una prisa en la operación. Uno siente una fragilidad, no vales ni nada, no tienes valor. En algún momento vas a estar ahí, y la vida te va a llevar ahí. Sobre todo Dios te va a llevar a ese momento en el que no tengas valor. No eres nadie. Depende de un médico que te va a operar. Por ahí no recibes la operación y ya está. Esa es la vida, men. Pero ¿por qué decidí? ¿Por qué decidí? Rascarme los huevos y no morir en el intento. Porque no queda otra, loco. Porque hay que tirar para adelante, hay que tirar para adelante, hay que tirar para adelante. No nos podemos quedar dormidos, no nos podemos quedar agazapados ante la realidad de un país que se está hundiendo, lo que el país se hunde cada día. Tiene que salir gente nueva, gente que tenga ideas frescas, y gente que quiera el país, sobre todo gente que quiera el país, y que no se corrompa, y que no esté metido en esas cosas. La vida es hecha, loco. Otro tipo de principios, otro tipo de valores, otro tipo de ética. Después no es tan fácil escoger la gente que te acompaña, ojo, ¿eh? Porque... Tú la puedes tener clara, pero ¿y los demás? Los demás están buscando la suya, loco. Ese es el problema. Bueno, no los voy dejando. Estoy esperando a mi esposa. Miren, miren lo que es esto, South Beach. Ese es el puerto de Miami. El Mar de Grau. Presente. Arriba, siempre arriba. Los inquiñones. Dios les bendiga. Viva el Perú.